Miren, seguimos con los saludos. Les debo una disculpa a los seguidores, que tanta gente en Navidad, muchas personas enfermas, mucha gente en un hospital, personas mayores, dicen un saludo para mi abuelito, un saludo para mi papá, que es gran seguidor. Decíale feliz Navidad, estén en el hospital recuperándose. Por tantas cosas que yo traí en mi cabeza, no atendí a mis seguidores, y les debo una disculpa. Y ahorita que le mandé el mensaje a Alex, que la combi va para allá, le dije, miren, me acordé de otro. Muy buenas noches. Espero no importunarte. Oye, ¿qué crees? Que estoy platicando con un amigo, que me platica que es un seguidor, y sí, le pregunto de los videos, dice que ha visto como 10 veces o más el cumpleaños de Alex. Y bueno, pues ahí te sigue. No sé si se pueda, que le puedas mandar un mensaje de audio, saludándolo, o un video cortito, y yo se lo paso. Créeme que lo vas a hacer el más feliz, yo creo que el día más feliz de su vida. Yo por mi parte le voy a regalar una bandera, y le voy a regalar una calcomanía. También te mando un video cuando lo haga. Yo creo que va a ser esta semana. Entonces, a ver si se podría. Su nombre es Juventino Castelán Rubio. Es una persona jubilada. O sea, pues imagínate, ya está un poquito grande. Pero no se pierda ninguno de tus videos. Entonces es Mujerra Escucha de Corazón. Y mira que ya le hice un examen. Y sí, efectivamente, le dije que tal vez lo iba a invitar el 31. Y ya ves que me invitaste, pero desafortunadamente no pude ir. Entonces, yo creo que pronto lo llevo. Pronto lo llevo para que te conozca. Pero por lo pronto me gustaría que le mandaras un mensaje de audio o un video cortito. Pues si se puede, Luis, si se puede. Híjole, te lo voy a agradecer mucho. Y él te lo va a agradecer más. ¿Sale? Bonita noche. Ojalá ahí se pueda. Claro que se puede. Se llama Juventino Castelán Rubio. Juventino, te mando un saludo. Te agradezco mucho. Por gente como tú. Es que motivan a hacer los videos, a seguir en Radio Mojarra y a hacer de este proyecto. Es a todos ustedes que debo mi agradecimiento. Y también, de cierta manera, por ustedes, por mis radioescuchas, me vine de Mazatepec. Por ustedes. Y siempre estaré agradecido con toda la gente que viene de muchos lados. Si alguien quiere algún saludo, díganme y yo se los hago sin ningún problema. Me disculpo porque andaba yo muy ocupado con otras cosas y me estaba distrayendo de lo realmente importante que es los seguidores y los verdaderos radioescuchas. Así que Juventino Castelán Rubio, te mando un saludo con mucho gusto. Te deseo que estés muy bien en este principio del año y algún día nos conoceremos. Voy a ir por mi combi a Chapa de Mota. Tal vez haga algún viaje con Alex. Nos vamos por ahí, por Querétaro y te invitamos para que vayas con nosotros. Saludos y hasta la próxima.